qué tal me quedé aquí con el jefe no lo puede pasar el interior pero sacamos de estas tenemos que la pasen la primera no se quita el eco oscuro puede ser una vida importante no se si hacerlo voy a perder esta primera y sacó esta aquí era la palanca no la voy a dejar jugar bien así de interés de todo lo que pueda es esto me dio tonto La palanca Ya le di unas Faltan tres Aquí son tres golpes Uno, dos, tres Quítalo aquí No hay un pez Silen, peré Cuidado, escapó el control Listo Eh, ya no me acuerdo qué hacer No sé cómo ya le puedo saltar una Ah, este vato me está tirando Voy a romperse Tiene que ser Es que no para Una, dos Las primeras rondas tienen que ser bien Acá va a venir Qué pedo A ver Ay, aquí voy a saltar demasiado Listo Ah, no me paga esto Ah, me paga esto Puede No hay tu control Mira Ya no tengo ni el eco, ni el eco luminoso Que me acabo Mantendrías alejado A ver ¿Qué pasa? ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subir aquí? Sí Al que sea Uno menos Faltan dos Tres Me pide que son tres Aquí recargo Ahí está No quiero aquí Hay que serlo rápido La última es la más difícil ¿Qué control se mueve? Mira Está mal No se puede No se puede Control Ah El problema es que el otro no me deja conectarlo No es compatible En el juego Ah 75 Dame esto A ver Cerca el voy No es como que es el punto de vista del año Oiga No Si Bueno Que bien Que bien Que bien Cuando caiga le doy Listo, cargado todo Ahora me voy a poner Sí Que salga bien Ya, pincho control Madre mía Ahí está Listo, va a saltar la banda Y aquí velo Salto doble No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Listo Dale, 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 dale Gracias Gracias Tengo dos fotos disponibles Dale, caña del jefe Primer jefe derrotado Pues mal Nos y con el control está muy difícil, mueve cada rato, la palanca no va a ir, la cámara también es el problema, alito de la garganta, me voy a guardar, listo, guardado, estamos en un nuevo lugar, no sé qué lugar sea este, está muy destruido, no sé qué lugar, 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 quiero ver qué es esto, busquen este sitio y deprisa, buena suerte, 20 segundos Ya lo vi ¿Qué es esto, carnal? ¿No quedan más? Es diferente Es un huevo rojo Un huevo De color verde Pero relativamente Viene que estar cerca, ¿no? A ver, aguanta Otro intento Déjalo Por dentro ¿Será eso? No, lo voy a buscar Primero No, no tienes que escoger Aquí serán los huevitos Por favor, voy a buscar el lugar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no hay que escoger No, no hay que escoger Dentro ¿Será esto que está aquí al lado? Hay muchas cosas por ahí, pero No hay que escoger No hay que escoger No estaba tan lejos Los cabezachapas y los robots de la guardia están avanzando y no podremos contenerlos mucho más Así de la cura me necesita Alguna otra novedad Bejer ha desplegado las fuerzas aquí O el propio Bejer quiere después Un montón de esas cosas en estos lados Bajo en las catacumbas Vais a tener que encontrarlo vosotros antes de que él lo haga Pero primero hay que encontrar otro camino que no se vea a esta zona de la ciudad Ir al puerto por las cloacas Y luego buscando una ruta norte para llegar hasta nosotros Y ya Sentimos mucho lo que pasó Deberíamos haber detenido a Bejer Me traicionaron Pero bueno Se guarda o tengo que ir hasta Mientras Márelo No puedo pasar Quiero buscar Pero aquí está Esa es la marca, ¿no? Quiero ver si es ahí Porque es el único lugar que veo que tiene unas letras Veinte minutos de aquí hasta allá Estaba aquí al ladrito, ¿no? Si es ahí, tiene que salir el huevito Dos ¿Qué chingadea? Busca este sitio y deprisa Buena suerte No, no se ahí va a tomar Trece segundos Cinco segundos Si se ahí era Cinco segundos Ahí está ¿Lo conseguiste? ¿Lo me está? Que ahí son los que tienen como que Brichosito, ¿no? Es que importancia ¿Ya viste? Este ya no me va a dar El que vienen tampoco me van a dar nada Está bien Algo cayó por atrás de mi, ¿no? Dos O no 105 No sé si las misiones estas, ¿eh? Son secundarias A ver Esta vez va a ser muy difícil Si lo encuentras impresionadas Híjole, ¿dónde vi eso antes? Tiene que estar cerca Es aquí al lado Tiene que estar cerca Ay, cómo joder Ya está ya, ¿no? Ubico el lugar Son 17 segundos Tiene que estar cerca Tiene que estar cerca Un montón de esas cosas Bueno, ya le sigo Bueno, ya le sigo Ya ni muero Ah, ¿qué tal? Ah, ¿se puede? No, no puedo nada No sabía De llegar ayer y ya, listo Listo, creo que era aquí En el lugar que marcaba, ¿no? Está guardando Así que me imagino que está aquí Bien, todo costado Bien, todo costado No veo nada Listo, está lista Bien, más Bien, más Me imagino que es con la patineta, ¿no? No Pues, vámonos No se cuándo le falte el juego Creo que debe estar cerca Bueno, bastante fácil, ¿no? Uy, sabía Tiene que verlo con la patineta No, 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 no No, no, no La cámara, la cámara, güey Uy, puta cámara Te digo que hay que haber Un problema Ay, no, no, puede pasar aquí Ay, qué tíquese No, no me inscribes la pie Esto va a costar, wey La cámara es un problema Listo A ver Listo Me imagino que es por aquí, ¿no? Madre, no sé ni para dónde chingados Se va a costar Me costó llegar ahí A cortar camino yo haría esto Esto va a estar estresante Aquí en las cámaras Vamos, vamos, vamos Vamos, que tamaño Tengo que hacer otro vídeo Y va a costar el otro Tengo que hacer otro vídeo Aquí no me lo puedo quitar Ok, celda acá Ok, aquí puedo ver bien Hay que irse todo hasta acá Ay, qué güey, ya vi, era en la izquierda No entiendo Los dos primeros ya se hacen a la izquierda Y se paró en el oscuro, ¿ya viste? Hay otro vivo Esto se puede hacer, ¿no? Esto se puede hacer un tiempo antes Ahí está, acá listo Sí, aquí está No estaba tan difícil, ¿eh? Ok, lagartotes Uy, pensé que iba a ser más complicado Pues nada más me lo estaba complicando hecho con las cámaras Ok, hay que subir esto, me imagino Con la... Es decir, lampar Con la... Esta cosa Patineta Quedan dos minutazos Ni lo imaginaba Ni lo imaginaba Gracias Si bien por ahí Por bandas Escuchan Espérame, espérame Y ya está Listo Y ya está Y ya está Si bien, hay que subirlo Amえー, ahí ya está Ich me imagino que para arriba Vamos para arriba Y ya Está Venga mi boca Aquí se queda